Para los pies agrietados. Luego, por ejemplo, yo de repente sí los traigo así porque soy muy amante de andar descalza. Siempre ando descalza. O sea, es algo que desde chiquita se me hizo costumbre. Nunca ando con chanclas en las casas. Literal llego y me descalzo. Entonces, pues obviamente de repente salgo así también a la calle. Entonces, imagínense obviamente el pie como lo reciente, sobre todo los talones y en la planta. Entonces, este remedio es para precisamente ponerle esa pastita al pie y pues que siempre esté suavecito, ¿verdad? Que no esté ahí todo agrietado y calloso y cosas así. Entonces, los ingredientes están bien fáciles. Vamos a necesitar un vasito donde vamos a revolver todo. Vamos a necesitar limón. Yo creo que todo el mundo tiene limón en su casa. Agua. No es un chote. Parece que me voy a echar un chote, pero no. Es agua y es aspirina. Vamos a utilizar aspirinas. ¿Quién no tiene aspirinas en su casa también? Son de las normalitas. No son nada así del otro mundo. Aspirinas normales. ¿Está? Entonces, lo que vamos a... Ah, y una bolsa de plástico. Pueden ser de esas que usamos de frutas y verduras cuando vamos al mandado. En lugar de tirarlas, pues las podemos guardar. La que nos va a ayudar mucho. Para moler las pastillas, voy a poner un trapo aquí para no pegarle mucho a la mesa. Voy a usar una bolsita de esas donde metemos sándwiches o snacks. En este caso, pues, son como las piflo, pero más chapitas, ¿verdad? Porque no tienen para cerrar. Entonces, aquí vamos a echar las aspirinas. Las vamos a necesitar, yo creo, para cada pie, yo creo unas seis. Échalas a la bolsita de aquí, mi ayudante me va hasta para acá, porque te vean. ¿Saluda? Hola. Échalas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver cómo salen con seis. Si veo un poquito, yo creo que usamos ocho. Ahí está en la bolsita. Y luego, con otro botecito, con otra cosa que esté así como que durita, las vamos a apretar. ¿Qué pasó? Ahí está el polvito. Lo vamos a echar acá. ¡Salud! Se me hace que sí va a alcanzar. Miren, es muy poquito, pero para un pie se me hace diez. Y ya con esto, le vamos a ir midiendo. Dice en la receta original que es una cucharada de agua y una cucharada de limón. Se me hace mucho para el polvito que es, entonces mejor le voy a ir calculando yo para que sí se haga como pastita. Ya, 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 es que se me hace que es mucho. ¡Ah! ¡Cantilla! A ver, déjenme lo revuelvo a ver cómo se hace. Porque tiene que quedar como pastita. A ver, sé que ahí me queda bien. Para un pie, sí alcanza. Para los dos no creo. Disculpa, para los dos ya sí nos vamos a necesitar más. Pero bueno, ahí está. Y ya esto... Me lo voy a poner en los pies. Bueno, en uno. En la pura planta del pie. A ver, ¿para allá, Regi? ¡Ah! No van a alcanzar a ver, ahorita se lo subo. Pero miren, lo voy a agarrar con mi dedo. Miren cómo queda. Ahí, 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 dónde está. En el pie. Miren cómo queda. Sí queda como... Queda como bicarbonato. Bicarbonato, así, pues, en un momento. Lo voy a poner en el pie, en la plantita del pie. Sobre todo en donde estén las partes más agritaditas, más feas. Y miren, yo creo que fácil se lleva esta receta para uno. Voy a poner poquito arriba también en los dedos. Ya que sí me alcanzó. Y luego, después de esta pastita, lo que vamos a hacer es con la bolsa de plástico con la bolsa de plástico vamos a meter el pie. Así. Entonces ya le hacemos un nudito o algo para que quede así como bien. Bien, bien, bien. ¿Apretado? Ahí está. Miren. Y así, obviamente, la hacemos con el otro pie. Lo vamos a dejar aproximadamente, yo creo que como unos 20, 15 minutos a lo mucho. Yo lo voy a dejar 20 para que se amarre. Baja unos 20 minutos. Digo, puedes andarte en la casa caminando con la bolsita o te puedes sentar a ver la tele. Así que, y una vez que ya esté listo, quitas la bolsa, te tallas bien el pie con agua tibia, te lo tallas bien, y pues ya, yo te recomiendo que te pongas, si tienes aceite de coco, revuélvelo un poquito con tu crema de uso diario, ponle un poquito aceite de coco, te devuelves a desmontar muy bien en el pie y listo. Créeme que de verdad este remedio de las perinas es muy, muy bueno para los pies.